Top 7 muertes inolvidables de Naruto y Naruto Shippuden, espero les guste el video, antes de comenzar quisiera mandar saludos a Jorge Iván Vallellanes, Kian, Lautaro Lagraña, Lissandro Gempla y Sitt, Thean Gamer, Roberto Olivera, Osmar Corrales, Albert Gamer 56, Fernan Xizeta, Ricardo MTZ, Brian López, y los demás saludos irán en el siguiente video, sé que a varios ya les dije que tendrían el suyo, pero esos ya los puse para otros videos, no desesperan, todos tendrán el suyo, también quiero decir que es mi opinión, y los invito a poner su top en los comentarios, bueno sin más comencemos. En el número 7 tenemos, la muerte del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, como no poner esta, en mi opinión es una de las mejores ya que el tercer Hokage peleó contra Orochimaru, y el primer y segundo Hokage, al mismo tiempo, siendo que para salvar a la aldea, tuvo que sacrificarse usando el jutsu de la parca, demostrando que es uno de los mejores ninja. En el puesto número 6 está la muerte de Nagato, una muerte o más bien, sacrificio ya que después de haber destruido Konoha y de haber hablado con Naruto, este decide sacrificarse, dando su vida por la de todas las personas que habían muerto en el ataque con el Rinensei, confiando y dejando el destino del mundo en Naruto. En el puesto número 5 está la muerte de Shisui Uchiha. Uno de los pocos Uchiha con la voluntad de fugo, y justamente momento antes de su muerte perdió uno de sus ojos a manos de Danso y después de eso, decide sacrificarse para intentar hacer reflexionar a los Uchihas por su intento de golpe de estado contra la aldea, y también dejándole, el ojo que aún conservaba a su mejor amigo, Itachi Uchiha y con su muerte ayudándolo a despertar el manje Kyo Sharingan. Una muerte inolvidable de alguien que intentó hacer la diferencia. En el lugar número 4 está la muerte de Neji y Hyuga, estoy seguro que todos recordamos este momento cuando Neji da su vida por proteger a Naruto y Jinata, agradeciéndole a Naruto por haber peleado con él en el pasado y siendo ahora libre de la maldición de los Hyuga, y volando como un ave, sin duda uno de mejores momentos. En el tercer lugar está la muerte de Itachi, estoy seguro que todos hemos visto más de una vez su pelea final contra Sasuke, ya que Itachi era un ninja único, que mató a su clan para salvar a su aldea y a su hermano, ya que era lo que más le importaba, y él ya tenía planeada su muerte para así darle más poder a Sasuke, además de esa despedida única de Itachi, sin duda bien merecido tiene este puesto. Bueno ahora en el segundo lugar está una de las muertes más triste, es nada más que la de Jiraiya, un gran ninja, y uno de los más fuertes, yo sigo creyendo que él pudo haber logrado escapar y seguir vivo, pero él prefirió mandar un mensaje para Naruto, y estoy seguro que todos soltamos una lágrima al ver al abuelo Jiraiya morir y al ver a Naruto enterarse del suceso. Por eso y mucho más tiene para mi bien ganado este lugar. Y con el lugar número 1, estoy seguro que todos lo esperan, es la muerte de Minato y Kusina, para mi no hay muerte o sacrifición más triste y inolvidable que este, ya que los dos ninjas dieron su vida para proteger a la aldea del Kyuubi, pero también a su hijo, el cual acababa de nacer, y como olvidar la despedida de Kusina, sin duda se lleva el primer lugar, Minato y Kusina. Bueno, esto es todo por este video, espero les haya gustado y si fue así, no olviden dejar su like, y la página de Facebook está en la descripción para que vayan y le den me gusta, ya me lo llegan las siguientes partes de muchas teorías, solo tranquilos que llegarán más pronto de lo que creen, suscribirse si no lo han hecho y compartir el video, muchas gracias a todos por su apoyo, son los que no lo han hecho.